Desde el departamento de Antioquia se viene realizando una preparación con los 12 componentes del programa ampliado de inmunización, buscando que cada uno de los territorios tenga una vacunación contra el COVID-19 segura y confiable, programa que fue socializado en el territorio urraeño el martes 16 de febrero. Poderle contar a cada uno de los municipios que asistieron y que nos acompañaron, qué estamos haciendo, cómo nos estamos preparando y cómo pretendemos realizar la jornada nacional de vacunación contra COVID-19. Nosotros en la primera fase tenemos tres etapas, en la primera etapa pretendemos vacunar un millón 100 mil personas en el departamento de Antioquia. En esta capacitación estuvieron presentes mandatarios y personal de salud tanto del territorio urraeño como de los municipios vecinos de Betulia y Caicedo. Digamos que el municipio de Betulia fue uno de los municipios en el departamento que tuvimos muy baja incidencia de casos de COVID y lo supimos manejar, pero en este momento en el municipio estamos, digamos, los casos de COVID están controlados y les hemos hecho un buen seguimiento. Y esto es sumamente importante, lo estábamos esperando, ¿cierto? Nosotros nos habíamos preparado en la mesa técnica y en la mesa situacional de vacunación en el municipio, hemos estado muy atentos a las capacitaciones, a las reuniones, como te digo, a las mesas técnicas para poder arrancar. Nos dan a conocer de las estadísticas, los usuarios que hay por las diferentes EPS y obviamente nos recuerdan también la población priorizada. Asimismo, todo el tema de cadena de frío y todo lo concerniente al tema de vacunación. Nos hemos reunido acá porque se inicia ese momento esperado de empezar a diseñar la logística de prepararnos como municipio, como hospital, como secretarías de salud para iniciar ese proceso tan anhelado como es el proceso de vacunación. En este caso, un tema muy importante, muy relevante es el tema de la vacunación porque digamos que es la bandera a nivel mundial para que le hagamos frente a la pandemia que estamos viviendo en este momento. Esto nos permite estar preparados para hacerle frente, saber con qué personal vamos a contar, qué necesitamos de la población. La invitación a la comunidad en general es a estar actualizados e informados de fuentes confiables para saber qué significa realmente la vacunación contra el COVID-19 en la actualidad.